Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uuuuuh 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 El las noches por este camino Algo se que puede pasar Al sentir en los labios sufrimos Es la visión verán Es María quien pierde en las calles El amor de un farol Roba besos y vida a la gente Mientras en las calles El amor de un farol María Juanita María Matita María Matita Ruben 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 ¡Bravo!